Hola colegas de youtube, luego de un largo periodo de inactividad y estando en proceso varios videos un poquito largos hoy les traigo rápidamente un tema que nos acompañará en nuestra carrera diferencias entre la hemorragia digestiva alta versus la hemorragia digestiva baja solo tocaremos algunos conceptos básicos, pues el tema en su extensión será tocado en otro video más completo así que empecemos antes que todo tenemos que tener ciertas definiciones, entre ellos la hematemesis que sería el vómito de sangre fresca ya sea en coágulos o con restos hemáticos oscuros lo que se denominaría pozos de café entonces la hematemesis serían los vómitos con sangre fresca en coágulos o con restos hemáticos oscuros mientras que una melena es la emisión de heces de color negro o alquitranadas intenso y brillante, blandas y muy malolientes mientras que el concepto tenemos que diferenciar el concepto de hematoquesia que son las la emisión de sangre de color rojo brillante o rojo oscuro por el recto hay otros dos conceptos más que son la enterorragia y la proctorragia definiéndose como enterorragia al sangrado proveniente de los intestinos pero sin especificar la ubicación de este sangrado mientras que la proctorragia vendría a ser la sangre rutilante roja no mezclada con materia efectiva y la mayor parte se observa con la defecación o con el aseo ahora para saber cuándo es una hemorragia digestiva alta y cuándo es una hemorragia digestiva baja tenemos que tener en cuenta un reparo anatómico este reparo anatómico fue descrito por el anatomista anatomista checo Baclav Treitz este reparo anatómico se encuentra entre la unión del duodeno con el vieilluno ahí se inserta el músculo suspensor del duodeno lo que es llamado el ángulo de Treitz entonces toda hemorragia procedente por encima de este ángulo de Treitz va a ser una hemorragia digestiva alta y toda hemorragia originada debajo del ángulo de Treitz se dirá llamada una hemorragia digestiva baja entonces tenemos que una hemorragia digestiva alta está por encima del ángulo de Treitz puede ser originada en el esófago, estómago o duodeno mientras que una hemorragia digestiva baja va a ser ocasionada ya sea en el vieilluno, en el ileon, en el colon o en el recto entonces como vamos a diferenciar una hemorragia digestiva alta de una hemorragia digestiva baja primero como ya lo mencionamos el lugar de origen entonces una hemorragia digestiva alta está por encima del ángulo de Treitz puede estar originada en el esófago, estómago o duodeno mientras que una hemorragia digestiva baja va a estar originada en el vieilluno, ileon, colon o recto o sea por debajo del ángulo de Treitz ahora teniendo en cuestión la hematemesis la hematemesis a cual de las dos pertenece? si es una hemorragia digestiva alta o una hemorragia digestiva baja? a ver, piensen un poquito entonces una hematemesis siempre va a significar una hemorragia digestiva alta todo vómito con sangre, vómito con sangre siempre significa hemorragia digestiva alta ¿y qué pasa con la melena? primero que tener ciertos conceptos con respecto a la melena aparte de que es una emisión de heces color negra alquitranada tenemos que tener otros conceptos ¿cuáles son esos? que para que ocurra melena debe haber al menos una pérdida de 60 ml de sangre tiene que ser mayor de 60 ml de sangre la pérdida y aparte esta sangre debe estar en el aparato digestivo al menos 14 horas y hasta 3 a 5 días ahora teniendo en cuenta esas condiciones ¿qué es lo que refleja una melena? pues una melena generalmente refleja una hemorragia digestiva alta pero también puede aparecer en hemorragias procedentes del intestino delgado o del colon derecho especialmente si tiene un tránsito lento entonces para que aparezca una melena en una hemorragia digestiva baja va a necesitarse que la sangre debe proceder del yeyuno, ilión o colon derecho y esta debe tener un tránsito lento ¿ahora qué pasa con la hematoquesia? pues la hematoquesia generalmente indica hemorragia digestiva baja pero también puede aparecer en hemorragia digestiva alta pero para que aparezca una hemorragia digestiva alta se tienen que dar algunas condiciones como por ejemplo esta hematoquesia tiene que estar asociada a una hemorragia digestiva alta masiva o sea una pérdida de al menos 1000 ml y también debe tener tránsito rápido aparte si esta es una hemorragia digestiva alta masiva va a estar asociada a deterioro hemodinámico teniendo entonces signos como palidez, taquicardia, hipotensión y sudor frío y además puede estar asociada a descenso de las concentraciones de hemoglobina ahora también puede aparecer hematoquesia asociada con presencia de hemicolectomía derecha ¿y qué es una hemicolectomía? pues una hemicolectomía es la extirpación de la mitad del colon y esta puede ser hemicolectomía derecha o hemicolectolimia izquierda entendiéndose por hemicolectomía derecha a la exérice del ciego colon ascendente ángulo hepático del colon y parte del colon transverso bueno colegas eso fue todo por este video no olviden suscribirse y darle like si les gustó y hasta la próxima no olviden suscribirse y darle like si les gustó